Como da igual lo que yo diga, es mucho mejor verlo Yo quiero por favor deciros tres cosas con los cortes de ella misma Porque verla es un espectáculo Tres cosas que aprendimos con Samantha Jones La primera, nadie en esta sociedad tiene que juzgarnos por con quien follemos No pienso ser juzgada ni por ti ni por la sociedad Me vestiré como quiera, se la mamaré a quien quiera Mientras siga pudiendo arrodillarme y respirar La segunda, ahora que hay un montón de manuales de autoayuda Cuando estás viviendo una relación tóxica y cuando no Samantha Jones te lo explica en una única frase Por lo que a mi respecta, saber si tu relación es buena es fácil ¿Tienes esta cara? ¿O esta cara? O sea, por favor la mejor persona Y la última y la más importante Hay que trabajar para que lo que se le premia a los hombres A nosotras no nos penalice Bueno, he de admitir que es la mejor para el puesto Pero no voy a dárselo Se acostó con mi arquitecto ¿Y en qué afecta mi vida privada a sus negocios? Creo que la pregunta adecuada sería ¿En qué afecta su vida privada a sus negocios? ¿Sabe qué? Si yo fuera un tío Me habría estrechado la mano Invitado a un trago Y dado la llave de mi despacho Es increíble este personaje ¡Sabe qué afecta su vida!